El siguiente espacio es presentado por Emergencia 1. Contá con nosotros. 0800-8336. El consumo de sustancias lícitas e ilícitas es un problema de nuestra sociedad. También es un problema en los lugares de trabajo. Es por eso que hoy quiero hablarles del consumo de sustancias en el ámbito del trabajo. Existen lugares de trabajo, generadores de mayor nivel de estrés, desgaste y agotamiento, que llevan al consumo de sustancias durante la jornada del trabajo. Quisiera mencionar algunos aspectos, síntomas, a tener en cuenta en el ámbito del trabajo que pueden estar hablando de un consumo de sustancias, de un consumo problemático de sustancias. Por ejemplo, el descenso del rendimiento, la alteración de los estados de ánimo durante la jornada de trabajo, los conflictos interpersonales, las dificultades para la concentración y por supuesto las inasistencias o el ausentismo podrían estar hablando de una situación de consumo en algunos de nuestros compañeros de trabajo. Debemos saber también cómo proceder cuando intuimos que esto está sucediendo. Primero, porque tenemos que cuidar la salud de quien trabaja y además para mejorar el ambiente laboral, que de alguna manera es un espacio donde transcurrimos gran parte de nuestras jornadas. Primero, tenemos que saber si existe alguien del área de salud laboral o de recursos humanos que pueda escuchar nuestra situación o la situación que nosotros estamos percibiendo en un compañero. Acudir a esa persona en el momento más oportuno y brindarle nuestro apoyo. Tratar de complementar su actividad laboral, no enjuiciarlo, no discriminarlo y colaborar en búsqueda de su bienestar. La persona que se encuentra en una situación compleja también debe poder contar con una red de apoyos en el ámbito afectivo o familiar que colaboren en su recuperación para poder mejorar la calidad de vida de la persona, del trabajador y del entorno. Dentro de los lugares de trabajo tenemos que entender que hay algunos rubros o actividades laborales más propensos al consumo de sustancias, sobre todo cuando éstas de alguna manera están accesibles a los trabajadores. Por lo tanto, son esos los ámbitos donde tenemos que prestar más atención, cuidar más los productos que pueden ser consumidos y cuidar más al entorno de los trabajadores. En Emergencia 1 contamos con personal calificado para asistir a las personas que están atravesando un periodo de consumo problemático de sustancias y también a su entorno cercano, sea su entorno afectivo, familiar o laboral. Puedes contar con nosotros las 24 horas del día y los 365 días del año.